Va llegando el labonero por las casas a cobrar Procurando que los hombres se hayan ido a trabajar Va buscando a las muchachas para echarle el vacilón Las chamacas lo reciben entonando esta canción Escóndete mamá que ahí viene el labonero Y mientras que se larga tú métete al ropero Apúrate papá, enciérrate en el baño Al fin que al labonero yo fácil me lo engaño Siempre llega el labonero con las damas juguetón No le importa que los cobros no le rindan al patrón De corajes y de celos un cardíaco se furió Al saber que un labonero con su hija se fugó Escóndete mamá que ahí viene el labonero Y mientras que se larga tú métete al ropero Apúrate papá, enciérrate en el baño Al fin que al labonero yo fácil me lo engaño Escóndete mamá que ahí viene el labonero Y mientras que se larga tú métete al ropero Apúrate papá, enciérrate en el baño Al fin que al labonero yo fácil me lo engaño Al fin que al labonero yo fácil me lo engaño Al fin que al labonero yo fácil me lo engaño